Muchas gracias, Pablo y Juan, por haber aceptado nuestra invitación. También esto ya se ha vuelto una tradición acá en la Fundación, de hacer por lo menos un seminario sobre Argentina anualmente. Y ahora estamos en vísperas de las elecciones parlamentarias de octubre, que es un momento clave en los ciclos políticos argentinos, todos sabemos. Entonces la idea acá es tener un politólogo, además que está dirigiendo una de las más prestigiosas consultoras políticas de Argentina, Juan Germano, que nos fue recomendado por nuestro amigo Carlos Pañi, lo que para nosotros valoramos muchísimo, y un viejo amigo de la casa y del presidente Cardoso, el economista Pablo Gershonov. Así que vamos a tener dos perspectivas muy complementares, una perspectiva política y otra perspectiva económica. Así nomás, Germano, te paso la palabra por 20 minutos. Pablo hablará otros 20 minutos con alguna flexibilidad del moderador, pero no mucha. Y para que después podamos tener ahí una conversación, de la cual yo les invito a participar en todos. Me han dicho, me dijeron que quien for fazer preguntas después debe fazela de pie, para que las cámaras puedan registrar. Nosotros estamos siendo grabados, pero no clandestinamente grabados, estamos siendo explicitamente grabados. Juan, muchas gracias por 20 minutos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.